Más corrupción en la familia de AMLO. La 4T otorgó un nuevo contrato a la empresa de Felipa Obrador. Para seguir demostrando que el nepotismo no se acabó y que el presidente Andrés Manuel López Obrador permite la corrupción tanto en su gobierno como en su familia, tenemos el caso de Felipa Obrador. Pues se descubrió que Litoral Laboratorios Industriales, empresa que es propiedad de la prima del mandatario tabasqueño, recibió un contrato por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE. Pues de acuerdo con el periodista Jorge García Orozco, la empresa de Felipa Obrador recibió un contrato en febrero de 2022 para el muestreo y análisis de aguas residuales en diferentes centros de trabajo adscritos al ISTE. Incluso el periodista compartió en su cuenta de Twitter varias fotografías del contrato el cual tiene una vigencia de cinco meses y en el cual se pagó $117,229. También cabe recordar que en diciembre de 2020 Carlos Loret de Mola presentó una investigación en la cual se reveló que Felipa Obrador, por medio del Litoral Laboratorios Industriales, recibió contratos por parte de Petróleos Mexicanos, Pemex, por más de $365 millones de pesos.